No te olvides de perdón, es tiempo de abrir el corazón Al más duro sentimiento, al camino más incierto Al perder sin mentes, es tiempo de abrir tu corazón Y deja que el río, nos da bien, es mejor más que el alma Vivimos sentados, a un mundo imperfecto que viene a tu voz Sin risa y con calma, las cosas encuentran su gusto Y deja que el río, nos da bien, es tiempo de abrir tu corazón Y deja que el río, nos da bien, es tiempo de abrir tu corazón Y la marcha y la leva Y a un lado de la razón, al camino de tu dolor Y te olvides de perdón, es tiempo de abrir tu corazón Y deja que el río, nos da bien, es tiempo de abrir tu corazón Y deja que el río, nos da bien, es tiempo de abrir tu corazón Y te olvides de perdón, es tiempo de abrir tu corazón Y te olvides de perdón, es tiempo de abrir tu corazón Y a un lado de la razón, es tiempo de abrir tu corazón Pisa fuerte, llame de tu corazón, saca todo fuera de ahí al reto, dame tu mejor arraso pensado, que lo deseo para ti.